Y ahora vamos a la edición especial de La Última Mirada News, a propósito de la cadena nacional de radio y televisión, en la que el presidente Daniel Ortega debutó como declamador de la poesía de Rubén Darío. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta es una edición especial, porque simplemente no podíamos guardarnos todo esto por una semana entera. El 18 de enero se cumplen 154 años del nacimiento de Rubén Darío, pero Daniel Ortega no quiso esperar hasta la fecha exacta para poner a prueba la inmortalidad del poeta. Al mejor estilo de las confiscaciones, se apropió de Darío. Primero lo utilizó para reafirmar sus supuestas credenciales antiimperialistas. Los Estados Unidos se hicieron cómplices de Inglaterra en la invasión contra las Malvinas, contra el pueblo argentino. Más bien, se convirtieron en informantes, aliados, facilitadores de la agresión contra el pueblo argentino, en las Malvinas. Rubén, en esos momentos, lógicamente, lo que podía señalar es lo que estaba viviendo. Le criticaba, le cuestionaba, condenaba a los Estados Unidos. Supongo que Ortega habla de las Malvinas, porque Darío vivió un tiempo en Argentina. Sin embargo, su oda a Roosevelt, su más clara expresión de antiimperialismo, fue escrita en reacción a la separación de Panamá de Colombia. En realidad, Darío no se pronunció sobre las Malvinas. El archipiélago ya estaba bajo control británico desde 1833, es decir, 34 años antes de que el poeta naciera. Y no está de más decirlo, pero en la última guerra de las Malvinas, en 1982, Darío ya tenía 66 años de muerto. Pero siga, comandante, siga. Pareciera, por lo que está pasando en los Estados Unidos, que el sistema electoral de los Estados Unidos demanda de reformas profundas. Abriendo el regalo que Donald Trump le hizo, Ortega pretende deslegitimar la demanda por reformas electorales, acusando de sus propios vicios a la democracia norteamericana. Sin embargo, esta demanda es válida y surge realmente del pueblo de Nicaragua. ¿Estarán conscientes de eso los jóvenes reclutados como extras para la escuelita del abuelito genocida? Imaginémonos aquí que ponemos una reforma electoral donde decimos que ya no va a decidir el voto de la mayoría de los ciudadanos en una elección. O sea, imaginémonos las reformas electorales producto del pacto con el PLC, mediante las cuales Daniel Ortega pudo rebajar el techo de votantes necesarios para ganar en primera vuelta a un 35% del voto, haciéndolo coincidir con su base de votantes. Gracias, doctor Alemán. De nada. Eso no tiene nada de democrático. Y estoy seguro que los primeros en saltar aquí en contra de una decisión como esa serían los que menciona ahí Darío y que Santino los llamó Vendepatria, los Peleles, los Vendepatrias. Cómo le duele a la compañera aguantarse las ganas de hablar. Pero el comandante es un hombre sensible y quiere contentarla declamándole una poesía. Hola, princesa, está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¡Oh, qué romántico! Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol a hombro de un campeón. Ni siquiera Caupolicán está a salvo del comandante. Salva y agredido cuya fortuna más blandía en el brazo de Hércules o en el brazo de Sansón. Por pecho, por coraza. Por casco, sus cabellos, su pecho por coraza. Hubiera cual guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, nenrod, que todo casa. Y se refería a Caupolicán. ¿Son cosas mías o se le olvidó dejar retar a un toro o estrangular a un león? Caupolicán. El gran guerrero. Y no contento con eso, procedió a masacrar el clásico de las escuelas primarias del trópico. ¡Oh, qué alegre y fresca la mañanita! Esa la aprendíamos cuando estábamos empezando los primeros grados. ¡Qué alegre y fresca la mañanita! Me agarre el aire por la nariz. Se llama el trópico. No que alegre y fresca la mañanita. Quizás la mala lectura del comandante no tiene que ver con senilidad o desgaste de habilidades cognitivas. Quizás solo un problema de iluminación. Que se manifieste la musa de la luz. Se refiere al canal. Al canal por Nicaragua. Al canal por Nicaragua. Y se refiere... Agarrar las páginas, muchachita. No sea inútil. Al tratado que le impusieron los Estados Unidos a Nicaragua. ¿Qué habría dicho Darío de la concesión canalera a Wang Yin? Me temo que nunca lo sabremos. Y se refiere a los diputados del Congreso de Nicaragua que aprobaron alegremente. Ese tratado son los mismos que al año 1990 aprobaron en la Asamblea Nacional, pero no lograron cumplir con todas las formalidades jurídicas legales. Los diputados del gobierno de la UNO. Por iniciativa del gobierno de la UNO. Gobierno impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica. Y así siguió el comandante. Justificando sus crímenes, armando una maraña antojadiza de hechos históricos. Después de una hora y 36 minutos de apología del delito, le propinó una estocada final a Darío. ¿Es que acaso el poeta no sufrió lo suficiente en vida? Está este otro poema que es bastante conocido también. Que es salutación del optimismo. Es salutación del optimista. Salutación del optimista. Vaya, parece que el poeta está ensalzando la cultura de los conquistadores, pero eso no lo registra el comandante. Espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos signos, lenguas de gloria nicaragüense. Ese nicaragüense es improvisado por el comandante. Mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Nicaragua vence. Ese nicaragua vence también es invento del comandante. Se anuncia el reino nuevo. Nicaragua vence. Y dale. Feliz civila sueña. Y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito talismánica pura, riente, cual pudiera decirlo en su verso virgilio divino, tú la divina reina de luz, la celeste esperanza nicaragua vence. Saben, una cosa es que no sepa leer o que se salte versos, pero otra muy distinta es que inserten como interjecciones sus manidos lemas de campaña. Esos pobres estudiantes van a creer toda su vida que Rubén Darío escribió Nicaragua vence después de cada verso. Pero ¿quién será el autor de esta versión corregida y aumentada? ¿Será el comandante Ortega? ¿Será la poeta Murillo? ¿Hace eso alguna diferencia? Afortunadamente, las autoridades darianas del país no dejaron pasar de noche este irrespeto y amonestaron al comandante Ortega. Adelante, darianos. Lo escuchamos. Vaya, parece que avalan que el comandante y la compañera tomaran la salutación del optimista y dijeran este poema puede mejorar si le metemos un poquito de nuestra propaganda. Pero bueno, cuando veo cosas como esta o la cadena nacional de esta semana, recuerdo otros versos de Darío. Dichoso el árbol queda apenas sensitivo. Y más la piedra dura. ¿Por qué esta ya no siente? De esta revolución, de la reconciliación. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. 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 Gracias.